Habrá gente que dirá, toda una vida es exagerar Pero si es contigo, tiempo va a faltar Hasta que pierda el color de mi pelo Y que los niños nos digan abuelos Cuando mis piernas no puedan andar Hasta ese día me voy a quedar Cuando los años nos quiten las manos Que el 2020 se vuelva lejano Cuando mi pulso se quiera apagar Hasta ese día me voy a quedar Gracias por ver el video Gracias por ver el video